Mi nombre es Jerry Caituiro Soto, soy ginecostente del Hospital Hipólito Unarme y en el transcurso de esta hora vamos a disertar con respecto a este tema tan importante como son los trastornos hipertensivos del embarazo. Muy importante porque está relacionado a ser una de las causas de muerte materna connotadas en el mundo entero y en nuestro país también. Y para hablar de esta entidad, tenemos que situarnos en lo que es las definiciones actuales que hay con respecto. Bien, entonces los trastornos hipertensivos del embarazo viene a ser este grupo de enfermedades que tienen como característica particular la hipertensión. Pero ojo, una hipertensión patológica. Una hipertensión que se ha asumido como punto de corte el 140 es en sistólica y en diastólica de 90 milímetros. Y esta hipertensión puede darse en el embarazo o el que estando preexistentemente, existiendo previamente, se complica durante el desarrollo del embarazo. Otro detalle importantísimo es que se puede agregar la proteinuria y siempre la proteinuria es patológica o refleja un daño multiorgánico. Sobre todo valores de proteinuria que están por encima de los 300 milímetros y que ocurren después de las 20 semanas generalmente. Hay condiciones en las cuales puede aparecer proteinuria antes, claro, antes de las 20 semanas, como por ejemplo la hipertensión crónica agregada preeclampsia. Pero de eso lo vamos a comentar más adelante. Hay un término que muchos colegas suelen emplear, que es el término de hipertensión inducida por el embarazo. Un término que actualmente ya está desaconsejado en todo contexto, dado que no es cierto que todos los problemas de preeclampsia sean propiamente inducidos por el embarazo. Pues puede haber situaciones preexistentes, ya lo comenté, como la hipertensión crónica que se puede exacerbar, se puede complicar. En todo caso, es un término que solo presta confusión. No hay que emplear el término entonces de hipertensión inducida por el embarazo. Otra sinonima de estos grupos de identidades, claro, enfermedades o trastorno hipertensivo del embarazo, se le pone esta sigla EHE, THE por enfermedad hipertensiva o trastorno hipertensivo del embarazo. Bien, la clasificación de estas entidades, la clasificación de estas entidades sigue tal cual vigente en los últimos 20 años, pues categoriza en cuatro grupos. Ha habido una que otra modificación o mejor dicho, cambio de término. En el primer grupo tenemos la preeclampsia-eclampsia y la preeclampsia-clampsia se dividía en tres bloques. La preeclampsia sin dato de severidad. Y acá quiero hacer anotación a lo siguiente, que la preeclampsia sin dato de severidad o simplemente preeclampsia, antaño se le llamaba como, se le conocía como la preeclampsia leve. Luego tenemos con preeclampsia, tenemos preeclampsia con criterio de severidad o conocida como la preeclampsia severa y la eclampsia propiamente como la convulsión que se agrega a una paciente con hipertensión. Y digo esto de que ha habido una modificación de términos porque esto de preeclampsia leve se prestaba lamentablemente al hecho de que muchas pacientes se les veía, se les veía, ah, es una preeclampsia leve, no requiere un abordaje más estricto, no requiere un seguimiento más particularizado, probablemente esa preeclampsia leve tenga un curso benigno y se les dejaba de prestar atención y lo que ocurría es que el amor de inmortalidad se elevaba sustancialmente por esa conducta y podía superar de hecho a las pacientes que estaban con preeclampsia, bueno, se convertía en una preeclampsia severidad. Entonces está desaconsejado desde el año 2013 que hubo un último consenso patrocinado por la Sociedad Americana de Ginecología Obstetricia, ¿no? En el cual ya no se habla de preeclampsia leve, preeclampsia o preeclampsia sin datos o criterio de severidad y para la preeclampsia severa, preeclampsia con criterio de severidad. Tenemos el otro que es la hipertensión crónica, a todos, no creo que nos deje de constar de que la hipertensión crónica puede estar de antes del embarazo, ¿sí? La hipertensión crónica, la hipertensión crónica a la cual se le agrega preeclampsia y la hipertensión gestacional, aquel trastorno hipertensivo que aparece generalmente después de las 20 semanas de embarazo, que no se asocia a proteinuria y que en el pasado se le conocía como la hipertensión tardía transitoria del embarazo. Muy bien, vamos a desarrollar entonces cada una de estas entidades, sobre todo haciendo énfasis en lo que es la preeclampsia severa o preeclampsia con criterio de severidad que es lo que encierra muchos problemas, no solo en el diagnóstico, sino también en el manejo que se tiene que seguir, sobre todo cuando lo asociamos a edad gestacional, prematuridad o de repente una gestación con otra y con una historia, una mala historia obstétrica previo. Bien, los trastornos hipertensivos son las complicaciones médicas más frecuentes de embarazo no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y de hecho tienen una incidencia que está entre 5 al 10%, 3 a 7%, bueno, está oscilando en esas cifras, menos del 10%. Y la preeclampsia encierra casi el 70% del total de pacientes afectadas con esos trastornos hipertensivos. Principal causa de morbi-mortalidad en todo el mundo y en nuestro país en líneas generales es la segunda causa de muerte materna. Sin embargo, debo mencionar que en las ciudades urbanas, Lima metropolitana, la preeclampsia no es la segunda causa de muerte, es la primera causa de muerte. Y de seguro que en ciudades grandes, Arequipa, Cusco, preeclampsia es la primera causa. Origina hasta el 10% de las muertes perinatales y sobre todo tremendamente asociado a cuando está la prematuridad y el 15% de las indicaciones necesarias. La preeclampsia tiene una incidencia de 3 a 7% en ulíparas, ¿sí? Y noten lo siguiente cuando comparamos con las multíparas, que está en 0.8 o 5%, es que esta enfermedad es más frecuente en mujeres que se embarazan por primera vez y sobre todo mujeres jóvenes, como vamos a ver en la parte de factores de riesgo. Entonces, es una enfermedad que se ve más en mujeres que se embarazan por primera vez, en ulíparas, primíparas, mujeres jóvenes, el otro lado es sustancialmente alto en las adolescentes, en aquellas que tienen historia familiar de preeclampsia, la obesidad presente en la gestante, la que ya está con un índice de plaza corporal por encima de los 25, 30, embarazo múltiple, historia de preeclampsia en embarazos anteriores, y también la connotación étnica, ¿no? Pues que la enfermedad de esta hipertensiva se ve más eleva de mujeres de raza afroamericana, mujeres morenas, mujeres pasaneras. También lo vemos asociado en aquellas gestantes que han tenido una mala historia obstétrica previa, o actual, el RCU, y aquí debo hacer un comentario, pues el RCU tiene una relación con la preeclampsia en la siguiente forma. La preeclampsia es la primera causa de insuficiencia placentaria, y una insuficiencia placentaria crónica es RCU. Ahí está la ligazón que hay entre la preeclampsia y el RCU, en la medida de la insuficiencia placentaria. Otro factor de riesgo connotado en mala historia es el desprendimiento prematuro de placenta. Nosotros nos pasa acá en Lima que casi el 30% se describe así, de los DPPs que vinieron a la emergencia de manera así, idiopática, súbita, en un primer momento, curiosamente, en ese porcentaje, 30, 40%, se instalan las preeclampsias más espectaculares. Digo espectacular porque ahí vemos, además del CID como complicación de preeclampsia, síndrome GEL, falla hepática, falla renal. Son DPPs tremendamente de alta morbi-mortalidad. Óbito fetal también, sospechar de óbito fetal como factor de riesgo en pacientes que están sin hipertensión, como más la historia obstétrica. Y sí, pues también hay condiciones médicas preexistentes o genéticas que pueden llevar a esta preeclampsia, como la hipertensión arterial crónica, una enfermedad renal, y en la enfermedad renal podemos hablar de la agroberopatía lúpica, lupus, por decir, diabetes mellitus, sobre todo la tipo 1, trombofilias como el síndrome antifofolipídico, factor 5 Leiden, que ya de repente es lo más inusual, pero son condiciones que preexistentemente pueden complicar el curso de embarazo y instaurarse preeclampsia. Muy bien. Vamos al otro, a la definición ya propiamente de la preeclampsia. ¿Sí? Antaño se usaba este criterio. En la guía nacional de Saúl lo menciona, en la guía nacional de 2007, este criterio de la elevación de la presión arterial sistólica, ¿no? Que la sistólica si se elevan más de 30 milímetros con respecto al control previo con la basal, ¿no? O, sí, en ausencia de proteinuria o en ausencia de hipertensión, esta paciente pues era candidata para preeclampsia. O sea, te decían, tamiza, toda aquella que se eleve más de 30 milímetros, la sistólica o la diastólica, piensa, pues, ¿no? Sobre la basal piensa que va a ser preeclampsia. Bueno, este criterio ya está desaconsejado ya casi dos décadas, ya dos décadas. Pues, desde el año 2000 está desaconsejado porque sabemos fisiológicamente que en el segundo trimestre de la gestación se produce una hipotensión, bueno, una disminución de la presión arterial, una caída de la sistólica de casi 10 a 15 milímetros de mercurio, fisiológico, esperado, y que no necesariamente, pues, tiene que ver con hemorragia, con anemia, simplemente es un evento fisiológico que ocurre en el endotelio. Y al pasar al tercer trimestre, de pronto esa caída de presión arterial comienza a regularizar, vuelve a su valor previo, y nos haría pensar de que estás viendo, oye, la basal se ha elevado. Bueno, es un evento fisiológico. Tomar eso ya está prácticamente desaconsejado, no es de rutina esto de la toma de la basal. También tenemos el otro inconveniente, la hipertensión de bata blanca. En hipertensión de bata blanca está el hecho de aquellas pacientes que vienen a la emergencia, a la consulta externa, y curiosamente les encontramos que están con 140, 90, 150, 80. Uy, caray, la hipertensión, ¿por qué será? ¿Sí? Y le preguntamos por signos de alarma, por cefalea, tegnito, por los signos que nos han enseñado, y no la encontramos más. Y nos obliga a hospitalizar, nos obliga a tomar unas conductas en exámenes, y curiosamente las 24, 48 horas que está siendo estudiada, esa hipertensión remite. Esa es, pues, la hipertensión de bata blanca, una hipertensión idiopática transitoria, que resuelve espontáneamente en pacientes, sobre todo, que eran previamente normotenses. Muy bien. Esto es la definición actual de preeclampsia, criterio del 2013, y hay consensuado ya para el mundo entero, en el cual considero lo siguiente. Uno, presión. La presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Y, o, o uno, o ambos, una diastólica mayor a 90 milímetros. No necesariamente tienen que estar estos dos valores juntos, la sistólica y la diastólica, o una o la otra, o ambas. ¿Sí? Y para este efecto tienen que ser dos tomas. Dos tomas. Es un lapso no menor de cuatro horas entre toma y toma. ¿Sí? Un lapso no menor de cuatro horas entre toma y toma. Y esto a partir de las 20 semanas de una paciente que estaba con una presión arterial previamente normal. Y acá debo mencionar lo siguiente. Cuando se pone esto de que tiene que ser un lapso no menor de cuatro horas, no significa de que la toma de presión arterial, cuando viene la paciente a la emergencia, a la consulta externa, voy a esperar cuatro horas para tomar la siguiente presión. No, no, no. Si la paciente viene con clínica de trastorno hipertensivo o X problemas, si tengo que tomar las funciones vitales cada 15 minutos, cada media hora, porque se indique, bien, se hace. Pero para efectos de diagnóstico, debemos tener en cuenta que debe ser las dos tomas y un lapso no menor de cuatro horas. Así que independientemente se pide el seguimiento, el monitor, la monitorización, cada media hora, cada hora, bien, estará bien indicado que se conteste. Ahora, ese es en la parte, el primer criterio, ¿no? Tomando este umbral de 140-90. El otro es una presión mayor o igual a 160 milímetros de mercurio en sistólica y o mayor a 110 en diastólica. Insisto, o una o ambas. ¿Sí? Y en este caso ya no esperamos cuatro horas, sino puede tomarse como referencia unos 10, 15 minutos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque este umbral de más de 160-110 es una emergencia. Es una crisis hipertensiva. Este umbral de más de 160-110 es una crisis hipertensiva. Esto es una verdadera emergencia obstétrica. Porque con este umbral de más de 160-110 ya puede ocurrir daños a nivel vascular, sobre todo a nivel cerebral. Puede haber hemorragia. Y la connotación está que cuando estos ocurren con la hemorragia, la tasa de muerte materna aumenta dramáticamente. Más del 50% de muerte materna asociadas a crisis hipertensiva. Y también la crisis hipertensiva puede llevarme a encefalopatía hipertensiva. Y aquí quiero controlizar lo siguiente. Yo creo que nadie duda, nadie debe dudar que cuando una gestante viene con una presión de más de 160-110, ¿sí? 160-110. Y se queja de cefalea, que tiene tinnitus, que le arde la boca y el estómago, claro, nadie debe dudar en ponerle sulfato de magnesio. Pero también debemos pensar en la crisis hipertensiva y por tanto debemos trabajar con lo antihipertensivo porque esa paciente, muy aparte de que pueda convulsionar, puede hacer un derrame, puede hacer un DCV. Y ojo, la tasa de muerte materna aumenta dramáticamente. Crisis hipertensiva. El otro criterio a tener en cuenta es la proteinuria. Proteinuria mayor o igual a 300 miligramos de orina colectada en 24 horas. En el consenso actual dice que se puede tomar un valor extrapolado de una muestra. Me explico. Una de las pruebas más útiles en el campo diario, en las emergencias hospitalarias, es el examen de tira reactiva de orina. Así es. Ese examen en el cual, el examen vulgar de orina por laboratorio de emergencia que usan unas tiritas en las cuales no solo dice proteinuria, sino esa tira reactiva puede darnos la capacidad de decir si hay cuerpo cetónico, si hay bacterias, si hay binecubina. Sí, esas tira tienen la capacidad de poder determinar esto. Y les digo eso porque ninguna guía clínica internacional está consensuado el uso del ácido sulfosalicílico. Bueno, esa es mi crítica personal. Tengo entendido que esto está muy diseminado acá en nuestro país, en la prueba del ácido sulfosalicílico, pero debo decir la verdad de que no es una prueba consensuada. En todo caso, una prueba, yo diría, más mejor, más valorable, más consensuada, es la tira reactiva. Pues esta tira reactiva es un recurso barato y reproducirla en los laboratorios de primer y segundo nivel. Tira reactiva de orina que dé una lectura de una cruz, pues me está haciendo pensar ya en proteinuria. Muy bien. Lo otro es, para hablar de preeclampsia con criterio de severidad. Pre-eclampsia con criterio de severidad. Para aquellos que no queremos entrar en conflicto, dudan lo que sería una preeclampsia severa. Para preeclampsia severa. Fíjense, dice así. Hipertensión en ausencia de proteinuria. Y eso pasa a diario. No tenemos la capacidad de hacer proteinuria 24 horas porque es una emergencia en ese momento. ¿Quién va a esperar 24 horas en definir un diagnóstico cuando viene con cefalea, tinitus y la hipertensión? No tenemos la posibilidad de hacer una proteinuria de 24 horas. Tal vez de tira reactiva. Dice entonces, en ausencia de proteinuria o ante hipertensión de inicio reciente, hipertensión de inicio reciente, asociado a cualquiera de los siguientes hallazgos, también de inicio reciente, debemos pensar en preeclampsia como criterio de severidad. Un dato laboratorial. Plaquetas por debajo de 100.000. Plaquetopenia, trombocitopenia por debajo de 100.000. Criterio 1. Criterio 2. Insuficiencia renal. Reflejado en una elevación de la creatinina acérica de más de 1.1 miliagos por decilitro. O que se duplique ese valor con respecto a un basal previo en ausencia de cualquier enfermedad renal. O tercer criterio, disfunción hepática. En la disfunción hepática tenemos este parámetro laboratorial. Una elevación de hasta dos veces las enzimas hepáticas como la TGO y la TGP por encima de 70. O una elevación de la lactato de hidrogenase en más de 600. Eso es en la parte laboratorial. TGO más de 70, LH más de 600. O, aquí viene la parte clínica, epigastralgia. Dolor en epigastrio. O un dolor en hipocondrio derecho. Persistente. Que no mejora con medicación. Y lo más importante, que no se puede explicar su diagnóstico. Me explico. He descartado que sea una colesistitis. He descartado que sea un dolor con una gastritis. Sí, he descartado que sea un dolor con un problema de reflujo esofágico. ¿No? Un reflujo esofágico. Entonces, no me queda clara la etiología. Persiste ese dolor en epigastro y hipocondrio derecho. Debo pensar entonces en esa gestante que pueda ser una disfunción hepática de preeclampsia. El cuarto criterio es edema agudo de pulmón. El quinto, trastornos neurológicos cerebrales. Como por ejemplo, FOS-ESCOTOMAS, FOTOXIAS, TIGNITUS y la cefalea. Así que, para hablar de preclasión con criterio de severidad, basta que tengamos una elevación súbita de la presión arterial. Una hipertensión de inicio reciente. Asociado a cualquiera de estos cinco criterios. Asociado a cualquiera de estos cinco criterios. La ketopenia, insuficiencia renal, disfunción hepática, edema agudo de pulmón, o síntomas cerebrales visuables. En el pasado, en el pasado, se categorizaba la preeclampsia severa como aquella presión por encima de 160-110 con proteinuria de más de 5 gramos, 2 gramos, y ahí nos metíamos en una zanja. 100 gramos y 5 gramos en 24 horas y evidencia de lesión en órganos blancos como plaquetopenia, falla renal, disfunción hepática. Bueno, los criterios actuales han hecho más fácil eso. Ya no entramos en discusión, ya no entramos en discusión con respecto al grado de proteinuria. Basta que uno lo tenga o si no tienes examen disponible, cualquiera de estos cinco criterios asociados a una hipertensión de inicio reciente, podemos pensar en una preeclampsia en severidad. Una cosa importante que siempre he escuchado, pues, ¿no? De amigos, de colegas, compañeros de trabajo, de la periferia, es que, doctor, a mí me ocurre que se ha presentado, a mí me ha ocurrido que se me ha presentado una gestante que con 160, con 90, 60, ha compulsionado. Le he referido al hospital y luego me dijeron que hizo preeclampsia. ¿Eso puede haber? Bueno, debo decir que los criterios diagnósticos que le he planteado y todos los que le preceden, que todos los que le preceden son criterios que hay que tomar en cuenta, pero no son de aplicación ortodoxa. ¿Por qué le digo eso? Porque a mí también me ha pasado que hasta con 160, 90, 60, han compulsionado y han hecho luego, posteriormente, todos los exámenes laboratorianos de una preeclampsia severa. Y acá viene a preguntar, ¿y por qué? Porque, bueno, pues, estadísticamente hay pacientes que se están en ese contexto y puede ocurrir, puede ocurrir esto, que sin cumplir los criterios de inicio, hagan preeclampsia. Una cosa así, esto no es lo frecuente, eso no es lo cotidiano, son casos muy inusuales. Muy inusuales. ¿Sí? Por esto no trato de relativizar lo que he explicado, sino de tener en cuenta que los criterios, pues, ayudan bastante, hay que tenerlos en cuenta, pero no son de una aplicación exclusiva ortodoxa. Muy bien. Lo otro es, antaño, tomábamos como criterios para preeclampsia severa estas disfunciones, ¿no? Las plaquetas que se siguen manteniendo, la LDH, la D600, la epigastral, la alteración hepática, el trastorno neuronal, neurológico pulmonar, pero se tenía también en cuenta esto, que si bien no se toma en cuenta el objetivo del 2003 en adelante, tienen aún mucho valor. Por ejemplo, a nivel renal, que haya una oliguria, peor si es una anuria, es decir, una producción de orina por debajo de medio litro 24 horas. ¿Sí? Entonces, eso es un punto a favor de pensar una disfunción renal. El otro es, a nivel placentario fetal, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si bien, si bien son trastornos que tienen cierta cronicidad, ya me hablan de que la preeclampsia probablemente ya está a buen tiempo instaurada y haciendo daño. ¿Cuáles son? Trastornos placentarios reflejados en RCIU, restricción de crecimiento intrauterino. Te comenté, te dije, que la preeclampsia guarda una relación con RCIU por la insuficiencia placentaria. El otro es el oligodramios, el oligodramios y una alteración de la arteria doble lumbilical. Yo encuentro estos tres, estos tres parámetros, RCIU, oligodramios, o un doble alterado a nivel lumbilical, entonces debo pensar, debo pensar que es ya un trastorno placentario de una preeclampsia que es una preeclampsia en severidad. El otro es la definición de la eclampsia. La eclampsia, ¿qué es la eclampsia? La eclampsia vendría a ser la presencia de convulsiones tónico-clónicas, convulsiones tónico-clónicas en una paciente con hipertensión, con preeclampsia, y en la cual no encontremos alguna otra causa que explique. Así que, la convulsión tónico-clónica en una paciente con preeclampsia. También, otra distinción sería el estado de coma, el estado de sopor, confusión, una paciente con hipertensión. También, eso definiría una preeclampsia. El otro es la hipertensión crónica. La hipertensión crónica, ya lo hemos comentado al inicio, aquella hipertensión que preexiste al embarazo y que se puede complicar, se puede descompensar, se le puede dar preeclampsia. Bueno, la hipertensión crónica se define como aquella hipertensión sistólica mayor a 140 y o diastólica más de 90 preexistente al embarazo o que aparece en las primeras 20 semanas. Sí, pues, muchas veces ocurren de que hay gestantes que no sabían que eran hipertensas, ¿sí? No sabían, no tenían por qué saberlo, no lo sospechaban, jóvenes, de repente una joven morena y no sabía que era hipertensa y acude al primer control clonatal a la semana 12-14 y le encuentran 140-80, 150-90, 120-90 y uno tendría que explicar dónde sería. Bueno, pues de repente es una hipertensa crónica. Sin embargo, debo mencionar que es bien difícil establecer que una gestante que no sabía que era hipertensa anteriormente establecer si es hipertensa crónica o no porque hay cambios fisiológicos en la gestación que hacen muy difícil la valoración por el cardiólogo, por el internista, por nosotros si es realmente una hipertensa crónica. Entonces, aquí debo mencionar de que muchas veces tendrá que pasar el embarazo, tendrá que pasar el puerpe en un buen tiempo para poder esclarecer si era una hipertensa crónica o una preeclampsia. ¿Sí? Debo hacer la aclaración porque los cambios fisiológicos en el embarazo que ocurren, claro, la hipertrofia ventricular fisiológica en el corazón, en la gestación, el aumento de la disminución de la resistencia vascular periférica, la elevación de la punta del corazón, hace que la valoración de hipertensión crónica sea muy difícil en una gestante. Entonces, hay que esperar que pase el evento de la gestación en el puerperio. Otro criterio es la presión mayor o igual sistólica de 140 o diastólica más de 90 que aparece en cualquier momento de la gestación y que persiste 12 semanas posterior al parto. Ajá, eso es lo que le decía, bueno, hay que esperar que pase la gestación por lo menos 12 semanas. Sigue, sigue persistiendo la hipertensión ya 12 semanas postparto, y entonces debo pensar en una hipertensa crónica. Es decir, el diagnóstico va a ser prospectivo, el diagnóstico va a tener que haber tiempo para poder dilucidar si es una hipertensa crónica. Y con respecto a la hipertensa crónica con preeclampsia sobrelegada, es aquella hipertensión, hipertensa crónica a la cual se le agrega proteinuria. No había proteinuria previa y se le agrega proteinuria sobre todo después de las primeras 20 semanas. El otro es si había una proteinuria por debajo de 300 miligramos, ¿sí? Esa proteinuria comienza a elevarse de manera súbita. O un aumento súbito de la presión arterial estando previamente bien controlada la presión arterial. O plaquetopenia patológica y en plaquetopenia patológica hablamos cuando es por debajo de 100 mil plaquetas. ¿Sí? O una elevación anormal de las enzimas hepáticas, la transaminanza TGO y TGP por el cime de 70. Entonces, disfunción hepática de la presión inusitada, trombocitopenia, aumento de la presión arterial si está previamente controlada o la presión súbita de proteinuria, entonces me hace pensar en una preeclampsia que se está sobreagregando a una hipertensa crónica. Bien. Bien, voy viendo las partes de las preguntas. Aquí David Araujo me pregunta si es necesaria la presencia de proteinuria para el diagnóstico de preeclampsia. Dice, no se puede diagnosticar si tenemos otros laboratorios que indiquen afección orgánica, además, obvio, la presión arterial elevada. Claro, justamente lo que mencionaba en los criterios de severidad. En ausencia de proteinuria se puede valer de la trombocitopenia por debajo de 100.000, se puede valer de la disfunción hepática, reflejada clínicamente. Se queja de epigastralgia, se queja de un hipoconto derecho, y no me consta que sea por una gastritis, una colisistitis, no mejoró con los sintomáticos, con la medicación, entonces puede pensar a nivel de disfunción hepática. No solo clínica, sino laboratorial. De repente hay una elevación de las transaminasas, de TGO, TGP. El otro es síntomas de congestión pulmonar, estertor, nervios agregados, que le hagan pensar un genema agudo en pulmón. El otro también es con respecto a trastornos de índole neurológico, como solo la cefalea persistente, una cefalea, y acá le pregunta a la gestante, señora, este dolor de cabeza, usted lo ha tenido antes, alguna vez lo ha presentado, ella va a decir, no, nunca lo he tenido, es un dolor único. Eso es para hacer la connotación si es una cefalea, si es una cefalea tensional, o una cefalea pues migrañosa, vascular. La cefalea de la preclamcia es una cefalea holocraniana, muchos lo comparan con una cefalea opresiva, como que estuvieran aplastándole, pisándole el cráneo. Bueno, eso por respecto a los síntomas de la cefalea, escotomas, fosfenos, epigas, hiperreflexia, son de esos criterios clínicos, entre clínicos y laboratoriales que me pueden hacer la distinción para hablar de la preclamcia de seguridad. ¿Sí? Ahora, David también vuelvo a preguntar, ¿el aumento de 30 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y o 15 en la diastrólica tiene algún valor diagnóstico para la hipertensión? Recomiendo este derrodamiento ya. Entiéndome un poquito fuera de lo que es estos criterios diagnósticos, debemos mencionar que en el pasado se han hecho una serie de pruebas, se han estudiado algunas pruebas, no solo clínicas, sino laboratoriales para prevención, mejor dicho, para determinar, tamizar aquellas que pueden hacer preclamcia. Una de ellas es la que mencioné, el roll over test, ¿no? Que consistía, pues, el test de la rodada, test de GAN, que consistía en tomar la presión arterial estando, pues, sentada y luego recostada, ¿no? Y había una variación de más de 15 milímetros, ah, ya, ella va a hacer preclamcia. Pues, eso a quien se ha dejado de lado no ha mostrado ser una prueba confiable. Otra prueba que se usó en el pasado era, pues, dosaje de proteinuria en todas las gestantes, ¿no? Dosémosle proteinuria precozmente, ¿no? En una gestante. Si sale más de 30 milímetros, pues, también no ha mostrado que tenga una buena aplicabilidad. Como quiera que sea, a la fecha no hay ninguna prueba clínica, no hay ninguna prueba clínica que pueda predecir quién va a hacer preclamcia. Con respecto a pruebas laboratoriales, sí se ha avanzado bastante. Hay trabajos bastante interesantes que no solo toman en cuenta los parámetros esterológicos, sino correlacionan la sangre, el estudio de sangre con la flujometría doblea. Esa prueba, por ejemplo, tome en cuenta los índices de resistencia y pulsatividad de la arteria umbilis y de la arteria uterina materna asociada a la elevación de una proteína plasmática tipo A, ¿sí? Otro vez, el dosaje de un factor llamado tirosina 1 alfa. Como quiera que sea, toda esta prueba serológica que se puede hacer en el primer trimestre ha mostrado cierta aplicabilidad, pero a la fecha todavía están en plena fase de desarrollo de acopio se requieren más muestras, se requieren más estudios que contrasten su aplicabilidad para poder establecer el verdadero valor preventivo positivo, el verdadero valor preventivo negativo su sensibilidad de estas pruebas. Lamento decirles que hoy, 2018, todavía no hay pruebas que sean óptimas para el tamizaje, no de quienes van a hacer preeclampsia. Lo mejor que tenemos a la fecha entonces es control plantal y búsqueda activa de signos de alarma. Me hace la pregunta de nuevo, David me dice ¿Valor de la ecografía como predictor de preeclampsia? Correcto, ya. Por respecto a la ecografía, sobre todo la ecografía del primer trimestre y aquella que abordaba las 22 y 24 semanas, hablaba del famoso NOCH, del arterio umbilical, claro, del arterio uterino materno. Esa prueba, esta prueba, valgan verdades, si bien tiene una buena sensibilidad, se cae en su valor predictivo positivo. En medicina basada en evidencias, no nos basta con saber si la prueba es sensible y específica. Tenemos que ponderar esa prueba si tiene, además de esos parámetros, qué tanto es su valor predictivo positivo, es decir, de las pruebas de las pacientes a las cuales ha tamizado como positivas, cuántas realmente lo fueron. Y esta prueba del Doppler de la arteria uterina materna, la prueba que tenía mucha aplicación en los 90, se ha visto que si bien tiene una buena sensibilidad, su valor predictivo positivo está en el rango del 30, 40, 50% según el autor de publicación. Y el problema es ese, ¿no? O sea, es decir, de 100% a los cuales salió la prueba positiva, significa que entre 30, 40% serán realmente positivas y el resto no. Entonces, como prueba predictora, pues, no es que diga que se nos caiga, ¿no? Si no hay que tomarlo con pisa a su conclusión. En todo caso, los autores de estas pruebas han visto que su aplicabilidad es mucho mayor en aquellas pacientes que tienen factor de riesgo. Gestante con factor de riesgo para preeclampsia y que tiene trastocado estos valores de flujometría a doppler a estas edades gestacionales donde sale, pues, esta resistencia incrementada, en ellas habría la posibilidad de que pueda estar haciendo, vaya a ser preeclampsia a mediano y largo. Entonces, hay que tomar con pisa esa información. Bien, vamos a los siguientes diapos. En el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta que puede estar la hipertensión crónica, la esencial primaria o secundaria, hipertiroidismo también estaría, nefropatías, epilepsia, enfermedad basculada por un aneurisma con formación arteriovenosa o este tumor llamado feoclomocitoma. No lo he visto algún día de repente puede ser que se presente este feoclomocitoma, pero está en el diagnóstico diferencial e ingestación. En lo personal, todavía no he tenido la oportunidad de ver casos de feoclomocitoma. Epilepsia, nefropatía, por supuesto que sí. De la nefropatía, en lo personal, le tengo mucho pánico a la nefropatía lúpica porque esta viene, al menos en nuestro hospital, lupus en gestación ha venido con unas preeclampsias espectaculares, terribles, prácticamente pacientes en pérdida en proteinuria masivas. Complicaciones per se a la preeclampsia, es una enfermedad que tiene repercusión multisistémica a nivel cerebral, edeme, borrachio, infarto, desprendimiento retina, hipertensión, edema pulmonar, a nivel hepático, congestión, hematoma, infarto, es decir, la tasa de complicaciones sistémica preeclampsia son bastante connotadas. Pero también hay las que podría decir de manera diatrogénica, ¿no? Por tratamiento de la enfermedad, pues en el afán de querer compensar, ¿no? El problema de intravascular porque preeclampsia lo que hay es una depresión del volumen intravascular y comenzamos a emplear volúmenes, no cristaloides, soluciones y podremos sobrehidratar y atragénicamente podemos llevar el hemagotipulmón. El otro es el uso de los antihipertensivos, puede generar hipotensión y puede ser lesiva la placenta del feto o per se dar una solución final a esta preeclampsia que es la culminación del embarazo y terminamos pues creando un parto prematuro, sea parto vaginal o cesárea, un parto prematuro por sacar al bebé, por aliviar la situación materna o complicaciones, claro, cuando se da el parto operatorio al par de instrumentado. Hay complicaciones entonces que muchas pueden ser índole, complicaciones índole diatrogénica por tratamiento. Vamos a lo que es ahora sí al meollo principal de esta presentación que es la preeclampsia, severa y la eclampsia y qué es lo que hay al respecto de un manejo consensuado basado en evidencias aplicable y para esto he tratado de agrupar en pasos a seguir. Tenemos aquí en esta presentación una serie de cinco pasos generales que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son mis medidas generales? ¿Cuál va a ser el manejo de la fluidoterapia? ¿Cómo control la crisis hipertensiva? ¿Cómo controlo prevenco la convulsión y en qué momento interrumpo la gestación? En las medidas generales estas pacientes deben hospitalizarse sí o sí de preferencia una unidad de cuidados especiales una unidad de cuidados intermedios intensivos con enfoque multidisciplinario ¿sí? Un enfoque multidisciplinario donde participen el pediatra neonatólogo el nefrólogo el cardiólogo en la magnitud de la repercusión del órgano blanco tiene que estar con una adecuada vía una vía periférica y de preferencia una vía pues de buen calibre 18 16 ¿no? donde se transfunda pues cristaloides isotónicos como el flúor de sodio tiene que traer vigilancia las funciones intestinales maternas especiales asegurar la permeabilidad en las vidas aéreas oxígeno terapia si lo justifica en ese momento y proteger las lesiones traumáticas que se pueden dar por las convulsiones tónico-clónicas por tanto debe estar en una camilla con baranda con cabecera 60 grados ¿sí? pues puede convulsionar puede aspirarse puede caerse y puede crearse un traumatismo o una neumonía aspirativa hay que tener en cuenta esto valorar el bienestar fetal en el contexto de si están no en trabajo de parto y dinámico terina parto prematuro amenazan con cambios cervicales hay o no sagrado vaginal ya les comenté de que el DPP puede estar presente claro porcentaje de DPP hacen preeclampsia reposo relativo de preferencia entre el cúbito lateral izquierdo que es la mejor posición que mejora la percusión fetal placentaria aquí no tiene que ver nada la restricción y la sal porque esto no es un problema que tenga que ver con la ingesta de sal y si está hemodinámicamente estable esa paciente se podrá definir en el momento en que se interrumpe la gestación recuerden este dogma de tratamiento general es un dogma que tiene ya vigencia pues unos 50 100 años por no decirlo es el dogma principal del tratamiento de la preeclampsia dice interrumpe la gestación se acaba la gestación la preeclampsia resuelve se sana ¿sí? muy bien tiene mucho de cierto este dogma sin embargo debemos mencionar lo siguiente interrumpe la gestación y si es una gestación pretérmino hazte cuenta que fuera tu hermana la que está tu hermano un familiar tu hija que está embarazada con 28 semanas interrumpe la gestación y vas a ver el problema que tenemos con sacar un prematuro extremo la morbilidad que va a haber por esa criatura entonces la decisión no es tan simple no está basada en un dogma único hay que tener muchas consideraciones al momento de definir sobre todo en estas situaciones tan controvertidas como es la prematuridad miren con respecto a la prueba de laboratorio que hay que pedir en preeclampsia hay mucha discusión si la prueba tiene que hacerse diaria interdiaria semanal si yo le digo que esta prueba se tiene que hacer de manera diaria el CIS el seguro social me va a decir ¿para qué le pide esto? ya salió de la cantidad asignada que se le puede dar del paquete económico bueno a la fecha no hay una frecuencia establecida de cuál debe ser el tiempo adecuado para pedir las pruebas si en su establecimiento han pedido por conveniente pedir una ecografía semanal un interdiario bien si han acordado pedirle la prueba del hemograma el paquete de preeclampsia interdiario bien como quiera que sea eso todavía no está consensuado el otro es hay que cateterizar la vejiga hay que hacer la medición del flujo urinario estamos hablando de preeclampsia severa y eclampsia hay que pedir un perfil de coagulación sobre todo si las plaquetas están por debajo de 100.000 si están por encima no justifica y la famosa batería de la preeclampsia que es la prueba de glucosa pura creatinina esto es prueba de función renal ácido úrico proteínas totales retención de albúmina depuración de creatinina claro perfil hepático en tal medida que lo que buscamos es si hay lesión o no en órgano blanco y preocupante esto si la paciente se queja de un hematoma se queja perdón de un epigasplagio dolor en hipocondrio derecho que hemos mencionado en estos casos definitivamente hay que pensar que puede haber un hematoma hepático y si es así tenemos que descartarlo con una ecografía hepática entonces hay la necesidad de que tengamos que pedir una ecografía hepática ante un dolor ante un dolor no calificado en epigastro hipocondrio derecho y la placa de tórax para valorar la presencia de adema aguda del pulmón con respecto a la fluidoterapia que hacer como dar la fluidoterapia sabemos que en la preeclampsia hay una disminución del volumen intravascular del volumen intravascular y hay concentración ¿si? eso es lo que hay curiosamente las pacientes con preeclampsia hacen un cierto grado de anemia un cierto grado de anemia entonces los pacientes en este caso tienen que dársele más oferta de líquido y acá viene el problema si le va a dar más líquido también ocurrirá que le puede llevar a congestión pulmonar bueno si pues hay esta complicación por la sobrehidratación por tanto no se recomienda dar una descarga de fluidoterapia se recomienda carga de cristalobio de 250 esto es un cuarto de un frasco en 10 a 15 minutos a chorro por 10 a 15 minutos y luego mantener en infusión a 30 a 45 gotas tiene que haber un adecuado balance en el tolítico con catedralización vesical el otro es ¿cómo trato la crisis hipertensiva? con respecto a la crisis hipertensiva cuando es grave es decir más de 160 a 110 160 a 110 puede haber hemorragia puede haber insuficiencia cardíaca congestiva hemorragia celular y ya les hablé que puede haber muerte materna dos terceras partes de la muerte materna en prenglades severas son por ACV borragia mucho cuidado e infarto hemorragia cuando hay crisis hipertensiva ¿sí? entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes que hacen crisis hipertensiva hay que dar hipertensivos ahora el tema es cuál iba anti hipertensivo y a qué dosis y cuál es mi meta de tratar si yo doy anti hipertensivo la idea no es que le lleve a 120 80 90 60 no porque yo baje la sistólica la sistólica entre 140 y 150 y la sistólica 90 100 ya logré ya hice bastante por esas pacientes ahora el uso prolongado de los anti hipertensivos no ha mostrado que mejora o disminuye la aparición de preeclampsia así que estos medicamentos no se dan a largo plazo es para la crisis hipertensiva bien además no lo podemos recomendar de manera permanente en el embarazo con esto recalco lo anterior no se puede dar alegremente pues en la gestación y tratar de disminuir la presión arterial de manera excesiva puede producir tipo perfusión renal cerebral y utero placentaria es decir puede producir isquemia puede producir muerte como es el caso en niferipino cuando se da de manera sublingual en grandes cargas eso ya no se hace estaco afética hay antipertensivos de primera línea la betalol y de la silla niferipino cual tenemos en nuestro medio bueno bonito y barato niferipino y hay antipertensivos de segunda línea cuando la anterior no funciona ahí está otra vez en la betalol caro y no disponible en nuestro medio y nitro producido de sodio que emplean los amigos en el terapia intensiva el olfato de magnesio también tiene acción antipertensiva por supuesto que sí pero no se recomienda su acción es muy débil y si alguien piensa bajar la hipertensión con sulfato de magnesio de verdad que está perdiendo el tiempo si yo empleo sulfato de magnesio será por el tema de la posibilidad de una convulsión profilaxis para la convulsión de la ecláxia estos medicamentos se pueden dar de manera conjunta sulfato de magnesio y niferipino se pueden dar aún sin saber la función renal de la paciente la hidroacina es el antipertensivo número uno en preecláxia empleado hace ya 20 años atrás sin embargo su efecto hipotensor brusco que tiene ha hecho que este medicamento se le vea con cierto prejuicio o se le deje de lado pero nadie duda que es un buen hipotensor así que de los esquemas de manejo a la fecha hay mucha discusión no podemos emplear tampoco diuréticos puede ser algo que haya edema pulmonar o insuficiencia que afecta congestiva le preferirse ya cuando era embarazo y ya le recalco de que el manejo mi meta no es buscar que la presión baje pues por debajo de este 120 120 80 no con que tenga una sistólica por debajo de 160 y la sistólica de 110 ya logré mi meta ni acometido este es el esquema 2016 que salió publicado esto en el 2015 y en abril del año pasado se sometió a una nueva revisión se discusión y este es el esquema actual el esquema es ni felipino 10 20 20 cada 20 minutos 10 20 20 cada 20 minutos yo diría que es un esquema bastante práctico sencillo y en la práctica diaria aquí en el hospital nos ha ido bien si la paciente tiene presión de más de 160 110 en 15 minutos ni felipino 10 miligramos de oral espero 20 minutos en esos 20 minutos puedo estar colocando la sonda folia puedo estar pidiendo las pruebas puedo estar valorando pulmones puedo estar haciendo una amnesis en 20 minutos vuelvo a tomar la presión arterial más de 160 110 ni felipino 20 miligramos duplico la dosis pasa 20 minutos vuelvo a tomar la presión sigue en más de 160 110 última tanda de ni felipino de 20 miligramos ¿por qué? porque si ya persiste 20 20 20 ya va la hora y sigue elevada la presión entonces estoy frente a una crisis hipertensiva refractaria estoy frente a una crisis hipertensiva refractaria y por tanto esta paciente ya está en un riesgo elevado de moro y mortalidad aquí ya tengo que definir sin culminar la gestación porque ya la posibilidad de terapia antihipertensiva con bebé dentro es bastante bastante perjudicial ¿sí? esto ya es una situación de crisis hipertensiva refractaria ahora el nifedipino no es un medicamento de todo libre de complicaciones puede producir disfunción hepática puede producir sufrimiento fetal y potención brusca taquicardia palpitación bloqueo neuromuscular tiene efectos connotados el nifedipino eso hay que tener en cuenta por tanto no podemos dar alegremente tampoco otra vez 20 20 20 no 10 20 20 se aconseja que la dosis total no vaya más de 100 miligramos 120 miligramos en 24 el otro es la hidralacina de la hidralacina no está disponible en nuestro medio un medicamento que era empleado ante antaño este de la hidralacina los riesgos que puede haber debo mencionar que más llamativo es el que produce hipotensión materna brusca la betalol en opinión de muchos expertos el mejor antihipertensivo en preeclampsia la betalol la betalol que viene tanto en ampollas como en tabletas lamentablemente no está disponible en nuestro medio y digo lamentablemente porque cuando no me funciona el niferipino acuérdate en el esquema anterior que te puse niferipino ¿sí? estamos en niferipino cuando yo aplique 10 20 20 mi siguiente paso sería emplear la betalol pues la betalol no está disponible en nuestro medio entonces es un buen antihipertensivo ¿sí? y el esquema es aquí 20 40 80 en la betalol ojalá lo tengamos algún día disponible la betalol la verdad que es un medicamento bien estudiado bien popular en otros países vamos a esta parte en la cual ¿qué pasa si la paciente en el proceso del antihipertensivo logra controlar la hipertensión? ¿cuál sea el siguiente paso? una vez que la paciente logró controlar la presión arterial entonces debe entrar en vigilancia estrecha hay que tenerla monitorizada y en este caso se recomienda que el control de la presión sea cada 10 minutos en la primera hora cada 15 minutos en la segunda hora cada 30 minutos en la tercera hora y horariamente las siguientes 4 horas en ese esquema se aconseja en el consenso 2017 sin embargo si la paciente en algún momento de nuevo volviera a presentar crisis hipertensiva de nuevo se repite el esquema ¿no? en este caso el niferipino 10-20-20 cada 20 minutos prevención y control de las convulsiones y aquí el papel importantísimo de sulfato magnésico estos 7 pasos en el manejo de la convulsión ecláctica aún siguen teniendo una gran vigencia uno de los más grandes investigadores de preclas en el mundo entero es Baja Sibahí hay una cantidad enorme de artículos de este autor y miren este autor en asociación con este autor hindú publicaron Gilmaya y Sibay publicaron unos 7 pasos importantes a tener en cuenta en la preclas te los leo te los describo uno prevenir la hipoxia y para esto es básicamente el ABC mejorar la mecánica respiratoria prevenir la hipoxia dos prevenir el traumatismo materno en la aspiración claro del mismo hecho de que convulsiones tenga un TEC asociado o que se aspire no tratar de tener la primera convulsión si convulsiona bueno lo mejor que podemos hacer es proteger del TEC protegerla de la aspiración ¿sí? durante la primera convulsión va a ser apnea va a haber radicarle a fetal va a haber desaceleración pero no la va a matar inmediatamente no la va a matar nos desespera nos pone de pelo de punta por supuesto que sí y lo peor que uno podría hacer es ¡oh! le di hace pan no, eso no se hace la convulsión en sí no la va a matar pero debemos preparar el campo porque esta gestación se va a tener que interrumpir la realidad el otro es prevenir la recurrencia de la convulsión ahí tiene papel el sulfato de magnesio es decir protegerla de que aparezca otra convulsión parece estar el sulfato de magnesio ¿sí? en prevención y tratamiento profesor es decir ¿va a tratar la convulsión? claro trata la convulsión pero no disminuye la no disminuye la morgue y mortalidad de la preclase severa es decir controla la convulsión pero igual la preclase sigue siendo de galopante con los daños multiorgánicos que puede producir controlar la crisis hipertensiva el manejo con las complicaciones médicas que pueden darse asociadas como el CID edema de pulmón e iniciar la inducción de parto si es posible si es posible en las 24 horas otras veces serán derechito a la cesárea ¿qué hace con la crisis compulsiva? entonces el gran papel es el sulfato de magnesio porque este es un medicamento que no solo trata la convulsión sino que es profiláctico y esto se administra en enfoque parenteral endovenoso este es el esquema endovenoso que contempla dos tiempos uno la dosis de carga queda en administración rápida se da sulfato en magnesio en razón de 4 gramos este es el esquema peruano el esquema IMPACOMESE 4 gramos en un lazo de 5 minutos quizá 20 minutos en promedio con doces de mantenimiento de 1 gramo por hora en el esquema original de Baja Cibaí contempla dar hasta 6 gramos dosis de ataque en 20 minutos y de 2 a 3 gramos por hora es un esquema fuerte podría decir ¿por qué relación? ¿por qué razón? porque esta carga alta de sulfato de magnesio puede también asociarse a toxicidad esa es la complicación de sulfato de magnesio de toxicidad lamentablemente en nuestro laboratorio no tenemos disponible la posibilidad de hacer dosajes de sulfato de magnesio ¿no? entonces dar este medicamento en esas cantidades podría encerrar este riesgo por eso nosotros bueno yo le digo honestamente con 4 gramos nos ha ido muy bien y 1 gramo por hora ahora en el proceso que está recibiendo sulfato de magnesio 4 gramos y presentar de nuevo convulsión le doy un bolo de 2 gramos le doy un bolo en donde no se 2 gramos en un lapso no de 5 minutos le doy un bolo importante la intoxicación que lo vamos a ver reflejado con la disminución de la frecuencia respiratoria disminución de los reflejos patelares o una oliguria el primer signo indicativo de intoxicación o sulfato de magnesio es la disminución la ausencia de reflejos tendinosos el reflejo patelar disminuye o sencillamente ya no hay se anula entonces los reflejos tendinosos es un buen criterio y perdón de los iniciales para prever para darnos la alerta de que está bien intoxicación el otro es la depresión respiratoria disminuye la frecuencia respiratoria paro respiratorio paro cardíaco en esa secuencia se produce la afectación entonces hay que vigilar la presencia de reflejos tendinosos la frecuencia respiratoria en estas pacientes felizmente para esta entidad si se presentara para esta complicación una buena opción de tratamiento es el uso de este medicamento que es el carbonato de acá lo tenía un ratón si pues gluconato de calcio gluconato de calcio medicamento disponible es la antitoxina se administra en bolo endovenoso si en bolo endovenoso lento y además a la paciente se le da apoyo respiratorio o una bolsa de reanimación con mascarilla venturi y la paciente sale del cuadro de intoxicación por sulfato de magnesio estos son los scores que me hablan el riesgo que puede haber en función el riesgo de intoxicación en relación al nivel cénico de sulfato de magnesio bien ahora si no hubiera sulfato de magnesio ¿cuál es el siguiente medicamento? se aconseja pero se aconseja si no tuviera sulfato de magnesio usar pues fenobarbital fenobarbital intramuscular o endovenoso y por último fenitorina bueno este es en el caso extremo que no hubiera pues sulfato de magnesio está contraindicado de manera absoluta el uso del diacepam está contraindicado de manera absoluta el otro es el momento en el cual interrumpo la gestación ¿cuándo debemos interrumpir la gestación? bien tenemos en cuenta lo siguiente no hay evidencia científica que diga que la cesárea o el parto vaginal sea la mejor vía de culminación en todo caso la vía que se opte será teniendo en cuenta la condición materna la condición obstétrica la condición fetal de por medio se tiene en cuenta que si se estabiliza la gestación si se estabiliza la gestación hipertensiva se estabiliza la condición de la entidad se puede interrumpir el caso siempre individualizando individualizando la situación la guía nacional en 2007 pone en topes por ejemplo dicen que preclampsia severa en las 24 horas siguientes de haber hecho diagnóstico debe interrumpirse la gestación no importa si es premanudo a término no interesa en la eclampsia dentro de las 12 horas siguientes en cierta forma son normas bastante ortodoxas muy cerradas ¿no? bueno la idea es disminuir el impacto de la muerte materna ¿no? la repercusión total a salver a mamá pero pónganse a pensar también en la criatura ¿no? en el feto porque ese prematurito puede tener una gran morbilidad en su desarrollo puede hacer parálisis cerebral puede tener secuelas de por vida las pautas en línea general son si es mayor de 34 semanas no tiene ningún propósito continuando a la gestación se puede interrumpir la gestación con cierta con cierta seguridad entre 32 a 34 semanas y está en prestación cefálica se puede incluso apelar al parto vaginal pero cuando es por debajo de las 32 semanas son plantos que pueden ser desfavorables parto vaginal en estos casos se prefiere pues la cesárea ¿no? porque puede haber en la espera en la inducción PPP y sufrimiento fetal agudo el otro es retrasar el parto esperando que el feto madure que hay una madurez pulmonar puede significar riesgo puede haber instalación de gel DPP puede irse o se escase la mano chispase entonces amarró por los dos lados no puede interrumpir por la prematuridad pero si también pero si también lo interrumpo se puede morir la mamá se puede complicar esas decisiones bastante connotadas y la verdad que este tipo de problemas que van con dilemas los enfrentamos en los hospitales de tercer nivel de optarse por la vía vaginal hay que tener en cuenta que si el cervix es favorable bicho mayor igual a 6 rotura de bolsas e inducir el parto no hay pierna un bicho desfavorable cervix desfavorable por debajo de 6 recurriremos a la prostaladina o de repente a la cesárea hay que individualizar el caso y si hubiera un estado fetal no tranquilizador el fetito comienza a presentar alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal definitivamente nos vamos a la cesárea ahora en la cesárea hay que descartar coagulopatía intravascular diseminada y contar con un anestesiólogo que pueda brindar anestesia general el onoromito siempre es activo sea parto vaginal o cesárea activo con citóxicos pero hay que tener en cuenta que el derivado por el suelo del centeno ahí está el herbotrate metilherbonoína está contraindicado de manera absoluta en preclánticas porque puede llevarnos a infarto miocardio falla cardero bien siempre tenemos esto en cuenta en hospitales es posible el manejo expectante de la preclancia severa en algunas situaciones no de prematuridad preferimos ser expectantes no es lo mismo sacar un bebé a la semana 30 que a la semana 31 no es lo mismo sacar un bebé de 1 kilo 400 con 1 kilo 500 cambia notablemente el pronóstico fetal en esos 100 grafos de diferencia en esa semana de espera pero eso implica también tenerla bien vigilada porque el amor inmortalidad puede desatarse de manera espectacular así que si pensamos en el manejo expectante y esto aplica más en hospitales tenemos que tener en cuenta que estas situaciones contraindican tal manejo hipertensión refractaria de enclampsia de magos de pulmón de PP es decir todas las complicaciones de preclampsia se presentan contraindican el manejo expectante muy bien y con respecto al cuidado postparto que se tiene que dar hay que monitorizar estrechamente de esta paciente monitorizar el flujo urinario si la presión se inestabiliza se eleva reempezamos el esquema del hipertensivo los hipertensivos deben ajustarse no se puede ir a su casa con dosis altas hay que irle bajando a la mitad los antipartensivos conforme conforme vaya controlando la presión arterial generalmente antes de la semana antes de la semana en los 3 a 7 días postparto la presión tiende a mejorar tiende a mejorar dramáticamente eso sí hay que monitorizar el balance hídrico el flujo urinario y si la paciente ya puede tolerar líquidos entonces bueno pues aumentará mejor la función bien eh sí vamos a ir voy a ir revisando las pruebas las preguntas que se han hecho a ver hay una pregunta interesante otra vez David me dice lo siguiente recomienda en preeclampsia o severa usar el bolo de 250 centímetros cúbicos de solución salina en un brazo y en el otro sulfato de magnesio 10 gramos en un litro de solución salina y pasar de este total de 460 en 20 30 minutos esto no favorece sobrecarga de volumen ya muy bien entonces si se puede bueno se hace eso o sea cuando viene en preeclampsia severa le instauramos dos vías una vía le estamos hidratando y en la otra vía estamos administrando sulfato de magnesio seamos honestos si le vas a pasar a ese esquema 10 gramos en un litro le vas a pasar 400 650 en los primeros 20 30 minutos que espera más adelante se le vas a dar de nuevo la misma tanda probablemente no lo que he comentado es que le da la infusión rápida de 250 y luego le vas 30 gotas por minuto eso es prácticamente dos frascos en 24 horas que es el estándar bueno aceptable para una paciente con cierto grado de deshidratación intravascular no le estamos hablando de dar 4 o 5 litros en 24 horas estamos hablando de un margen 2 o 3 litros ¿sí? entonces lo que comenta David si es posible si es posible lo que yo le indico es cuando le dan más de 4 o 5 frascos ¿no? a ver se han dado situaciones por ejemplo que bueno a veces los pescados de la casa llega la paciente de emergencia le pasan un cuarto sulfato de magnesio llega la hospitalización y en media hora ya le han pasado casi medio litro pasan operaciones en la excepción luego le pasa infusión ¿no? por la dextrosa de cloruro de sodio en el litro operatorio 1200 1200 más para los 400 800 ya van 2000 en el postoperatorio el residente indica 3 frascos la asistente indica pasarle 3 frascos de cloruro con oxitocina 20 unidades en cada frasco 20, 20, 20 y de pronto 3 más 2 ya van 5 o 6 litros de 24 horas eso es crítica no se puede dar pues una sobrecarga de líquido entonces si vas a iniciar ese quema inicial David no le estás haciendo gran daño a la paciente el problema es cuando tú le sigues en la repletación y repletación y no mides no mides lo que está dando en 24 horas y te puedes ir al otro extremo muy bien bueno veo acá un pool más de preguntas y además estamos bastante limitados el tiempo el tema es bastante interesante bastante yo sé que van a surgir más inquietudes en todo caso quedo muy agradecido por la por la cortesía por la atención prestada en estas en esta mañana gracias gracias